¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos, ojo, ante un teaser de God of War de un nuevo videojuego, o eso quiero pensar, y que mola cantidad. Pero antes, antes de ir a ese video muy muy cortito, os quería comentar que, ¡hey! ¿Hoy? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Hoy es día 20 de abril, y hace un año salió y se puso en venta el juego, o el último juego de God of War. Ya sabéis, este juego en el que Kratos, pues, va con su hijo Atreus, en la civilización nórdica, y bueno, unas cuantas aventuras y vuelta de más. Así pues, hoy es un día muy especial para todos los seguidores de God of War, y para mí, más. Ya sabéis que yo llevo God of War en el corazón, como parte y vivencia propia. Y bueno, pues, tampoco es que haya hecho hoy, o no tenía pensado hacer ningún video especial sobre el juego. Simplemente era un día donde me he vestido ahí a tope de God of War, he pensado en God of War, en lo que me representa, y demás. Y ya está. No quería traer ningún video en concreto, pero es que me cago en panini. Hoy ha salido en el canal de PlayStation este teaser que vais a ver a continuación. We have a long journey ahead. Como veis, es un teaser que mola cantidad. Y bueno, diréis, Pablo, ¿esto qué es? ¿Es un videojuego? ¿Es una, yo qué sé, es una vivencia gráfica de estilo de animación o algo, como película o algo así parecido? ¿O es simplemente que va a salir un juego de cartas pero lo representan así? A ver, vamos a suponer que esto es un futuro videojuego y podemos llamarlo videojuego ya o podemos llamarlo DLC barra expansión o expansión con mejor pronunciado, ¿no? El caso es que yo cuando me pasé el juego, que por cierto hace un año me lo pasé en directo, de principio a fin, sin descansar y sin orinar, que poco se habla de ello, durante 22 horas seguidas, si no me equivoco, fueron 22 horas, no, 22 horas, sí, fueron 20 algo. Bueno, en el canal lo tenéis, es más, os lo dejaré en la descripción en forma de links, por si tenéis curiosidad. En definitiva, os voy a hablar de dos teorías sobre este teaser. Una teoría que, bueno, no me convence mucho y la segunda que me convence más. La primera me molaría que, bueno, que pasara. En fin, ¿cuál es la primera? Como vemos, Kratos está de semidesnudo, está a la antigua, está ahí sin pechera y sin nada. Y esto nos hace suponer que igual Kratos es anterior, o este Kratos que se ve, es anterior a lo que hemos visto en el último God of War. Ya que no tiene mucho sentido, ¿no? De que Kratos no tenga la típica pechera que hemos visto en todo el juego. Además, todas las mejoras que hemos podido hacer y todo el rollo. No tiene mucho sentido. Por otra parte, también a Kratos lo vemos como salir de una cueva. A lo mejor está saliendo de la civilización griega para llegar a la civilización nórdica, donde, bueno, tiene lugar el juego de God of War, ¿no? Del año pasado. Bueno, esto podría ser así. Además, si nos fijamos en el rostro, así de perfil, aunque no se puede apreciar del todo, parece, o al menos a mí me parece un poquito más joven, al igual que también parece que la barba está un poquito, no sé, menos poblada quizás, pero aún así bastante poblada y también Kratos bastante envejecido. Así que tampoco se sabe mucho de esto. Por otra parte, también vemos puntitos blancos en la piel de Kratos. Que, hey, ¿qué pasa con su piel tan característica y tan pálida, no? Tan blanquecina. ¿Dónde está? ¿O simplemente es que no la podemos apreciar bien? ¿O es que ya se ha tornado de otro color un poquito más oscuro? ¿Es que está sucio Kratos, quizás, y le ha caído a lo mejor nieve? No lo sabemos, yo no lo sé correctamente. Pero bueno, la primera teoría es esa. Sería que Kratos está llegando a la civilización nórdica y que, bueno, pues nos contaría el juego o la expansión todo lo que habría sucedido entre el God of War 3 y el God of War último de 2018. Así que, hey, podría molar. Yo siempre lo he dicho, siempre dije que deberían meter una expansión que a mí no me gustaría que hicieran un God of War, entre comillas, 2. Un God of War en 2020 completito y tal. Sino que me gustaría ver, a lo mejor, como ha hecho The Witcher 3, ¿no? Con sus expansiones y que lo haga tan bien como este. Sería la leche. En fin, la segunda teoría, y antes de decirla, os quería comentar que, hey, tengo una serie en el canal llamada Kratos en Bloodborne, que se sitúa en los años o en lo que pasó justo después del God of War 3. Os la dejo por ahí porque creo que os puede molar. Además de que mañana tenéis el tercer capítulo ya bastante mejor que los dos anteriores. Y también tengo que comentar que ya he finalizado esa serie en un total de 10, 11 capítulos que, bueno, veréis muy prontito, sobre todo si tiene apoyo. En fin, sin enrollarme más, perdonad, vamos a pasar a la segunda teoría. La segunda teoría, y es con la que más concuerdo, por así decirlo, aunque la teoría es mía, es que Kratos no tiene pechera porque Kratos hace lo que le da la gana, amigos. Hace lo que le da la gana y, por tanto, pues, hey, que se la ha quitado. Lo segundo es que la barba y el aspecto de Kratos sigue siendo muy, muy similar. Este Kratos, en esta segunda teoría, tendría Kratos unos 3 años más de viejo, ¿no? En cuanto al God of War anterior, al God of War último, al God of War de 2018. Y sí, esto quiere decir que esto sigue siendo la civilización nórdica y que simplemente Kratos está en una cueva entrenando con Atreus. Un Atreus también, 3 años, por supuesto, mayor que el que encontramos en el videogame. Y que, hey, han estado entrenando duro durante ese invierno tan largo que descubrimos al final del God of War. Ya sabéis, el Finbunberg o algo así, es que no sé la pronunciación exacta. Ha llegado una ola de frío. Lo que quiere decir es, el Finbunberg ha llegado. La madre de todos los inviernos, lo noto en el escroto. Sí. Un invierno que duraba 3 años y que era un invierno brutal. Juegos de Trono se queda cortito, ¿no? Así que eso duraba 3 años y cuando terminaba ese gran invierno, pues resulta que llegaba lo que vendría siendo el Fin del Mundo. Conocido en la civilización nórdica como el Ragnarok. Así que, si nos fijamos en el fondo de este teaser, podemos entender que esos ríos que caen, esas cataratas que vienen de las montañas y tal, pueden ser simplemente que las heladas se están derritiendo y por ello hay tantas cataratas. Eso, no sé, tendría sentido. Ya que no vemos nieve, vemos ahí un solaco a tope, aunque Kratos lo vemos, eso sí, con un poquito de nieve, ¿no? Como dando a entender que, hey, 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 hace un momento estaba nevando, pero ya ha terminado. Hemos salido del agujero porque, claro, era un frío. Y una, bueno, un temporal de invierno tan chungo que hasta Kratos y su hijo Atreus han tenido que ir a una cueva para entrenar a tope y también refugiarse de ese frío tan severo. En fin, no sé qué pensaréis vosotros. Esto, además, lo de su hijo lo complemento porque Kratos mira de reojo, pues escucha unos pasos ligeros. Esos pasos, pues yo creo que serán de Atreus, sin más. No sé, ¿qué os ha parecido a vosotros todo este teaser? Espero que os haya molado bastante. Recordad que en el canal tenéis una inmensidad de vídeos de God of War. Si sois fan de Kratos, tenéis que suscribiros al canal y sobre todo, sobre todo, más que suscribiros, pasaros por mis otros vídeos de God of War que os dejo en la descripción. Además, os dejo para finalizar unos tres vídeos destacados que seguramente os molarán. Como siempre, espero que os haya gustado. Comentad qué os ha parecido este teaser y también podéis comentar algunas teorías que tengáis, alguna cosa que me haya pasado, que seguramente será muy probable y demás. En fin, los tres últimos vídeos que os recomiendo son Kratos vs Hulk, muy épico. Kratos vs Thor, también muy épico. Y ojo, porque os recomiendo que veáis el resumen completo de los juegos o de la saga griega de God of War. Os lo recomiendo mucho, porque seguro que hay cosas que no sabéis y que os lo cuento en ese gran resumen. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.